¡Alegría! ¡Esto sí es ahora, mamacita! ¡Alegría para ti! Qué triste aquel final le diste a nuestro amor Pues me sentí morir con tu fría decisión Con el alma te rogaba, pedía por favor Pero tú no me escuchabas y mataste nuestro amor Y hoy quieres volver, no sé para qué Ya no quiero tu amor, no te puedo querer Y hoy quieres volver, no sé para qué Ya no quiero tu amor, no te puedo querer ¡Ya! Y lo prometido es deuda, por eso ahora me la pagas ¡Todo! ¡Alegría! Me gustan los tiempos, es como bailas Sabroso, sabroso Sabroso, sabroso Te gusta, te gusta Y hoy quieres volver, no sé para qué Ya no quiero tu amor, no sé para qué Ya no quiero tu amor, no te puedo querer Ya no quiero nada, porque ahora sí me voy a vacilar con mi chica ¡Vacilona! Saltando, 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 saltando Gritando, 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 gritando Tengo una chica vacilona Que siempre se viste a la moda Oye chica, vacilona Vas conmigo cuando viene el baile Su mirada sexy me provoca Oye chica, vacilona Oye chica, vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Te eres feliz Oye chica, vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Te eres feliz Sabroso, sabroso Me gustas ¿Pero qué pasó aquí? No, 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 no Quítame eso Seguimos, seguimos Toma, toma Tengo una chica vacilona Que siempre se viste a la moda Oye chica, vacilona Los domingos cuando viene el baile Su mirada sexy me provoca Oye chica, vacilona Oye chica, vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Te eres feliz Oye chica, vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Te eres feliz Y ahora si Con una mano arriba mi gente Las palmas arriba Las palmas Atención, atención Saltando, saltando Saltando, saltando Más alto, más alto Más alto, más alto Eso Eso sí Eternamente enamorados De ti y de tu corazón Me di un mortal veneno Tomé de tu rica miel Es ver una muerte lenta Como está y apasionada Que a la luz de tu mirada De tu veneno Bebé Mortal veneno Mortal veneno Mortal veneno Eres para mi mujer Como extraño tu querer Que amoroso tu veneno Mortal veneno Es peor que una condena Y aunque me muera de pena Ya bebí de tu veneno Me hiciste mal Me hiciste mal Muy mal Pero ya no lloro Porque ahora Aguazo Mortal veneno Mortal veneno No cuento mi corazón No cuento mi corazón Eres para mi mujer Corazón, corazón Solo me haces daño Aléjate por un año Vas Mejor que una condena Para mí, para mí Solo hay un tío Para mí Ya bebí de tu veneno Como extraño tu querer Y ahora sí Con las palmas arriba De todo el mundo Arriba 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 Muévanse 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 Todos Me contaron Que te casaste Con un hombre Que no quieres Me dejaste Porque soy pobre Que no tengo dinero Me dejaste Muy solito Abandonado Me dejaste Muy solito Abandonado Me contaron Que te casaste Con un hombre Que no quieres Me dejaste Porque soy pobre Que no tengo dinero Me dejaste Muy solito Abandonado Me dejaste Esté muy solito, abandonado Por tus caprichos me alejé de ti Ya no quiero sufrir, ahora te toca a ti Lloras por mi amor Sufres por mi amor Por mi amor, mi grata mujer Lloras por mi amor Sufres por mi amor Por mi amor, mi grata mujer Seguimos, 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 seguimos Eternamente vacilones Alegría para ti No sé aquella noche, aquel día de primavera Me enamoré de tus ojos negros, linda morena Y de repente, ya no me enamoraste Y a la primera me cambias por otro y aquí me dejaste Y olvidaste de todo, porque vivimos juntitos Aquel CD que en la noche tanto nos juntaba a escuchar solitos La carta que te escribí, llena de corazoncitos La foto que nos tomamos allá en la feria, abrazaditos Devuélveme mi CD, mis fotos, mis cartas, aunque no quieras No quiero nada contigo, porque tú eres una traicionera Devuélveme mi CD, mis fotos, mis cartas, aunque no quieras No quiero nada contigo, porque tú eres una traicionera Devuélveme mi CD, mis fotos, mis cartas, aunque no quieras No quiero nada contigo, porque tú eres una traicionera Devuélveme mi CD, mis fotos, mis cartas, aunque no quieras No quiero nada contigo, porque tú eres una traicionera No importa, ya te olvidé Te regalo todo, pero menos en mi corazón ¡Dónde está la plaza!